¿Qué onda mis cachorros futboleros de gol viral? Sean ustedes bienvenidos a un contenido más del canal. La primera final entre Universitario y Alianza Lima por Liga 1 2023 se abrió con un gol de Alex Valera desde los 12 pasos. El referí Kevin Ortega cobró un penal a favor de los cremas tras mano de Hernán Barcos después de revisar el videoarbitraje. Esta jugada generó polémica en redes sociales. Por ese motivo, Miguel Cime, exdirector de árbitros de la AFA, quien analizó la acción del pirata y respondió si estuvo bien cobrada por el juez FIFA. Las manos se deben conceptualizar por distintas razones. Primero, si la pelota busca la mano o la pelota busca la mano. Segundo, el jugador Barcos quiere hacer un movimiento voluntario, tratando de generar un mayor espacio con la mano y asumiendo el riesgo de querer obstruir el paso del balón. Inició. El balón golpea su mano porque posiciona su cuerpo de forma voluntaria logrando su objetivo de obstruir el paso del balón. Por lo tanto, según el reglamento, es una infracción por mano y tarjeta amarilla, complementó el ex miembro de la comisión de Conmebol. Es infracción de mano, brazo porque busca obstruir el paso del balón asumiendo el riesgo al utilizar el brazo para cubrir el mayor espacio posible y logrando el objetivo. Tarjeta amarilla porque es una causal de amonestación, finalizo el argentino. Otras polémicas del universitario UBS Alianza Lima-Cime también dio su opinión sobre otras jugadas del primer clásico del fútbol peruano. A los 7 minutos, la U reclamó un penal por una supuesta mano de Aldair Rodríguez. Sin embargo, el árbitro cobró una falta previa del defensor Aldo Corzo contra el extremo. Antes que se convirtiera la infracción de mano, hubo un empujo deliberado del atacante, la cual le hace perder el equilibrio y, por supuesto, eso hace que se altere toda su estructura y que sus brazos se extiendan. La pelota buscó la mano y no la mano la pelota. La falta anuló lo que ocurrió después, señaló el argentino. Luego, a los 16 minutos, Ortega anuló, con ayuda del VAR, un gol de Alex Valera. ¿Por qué? Y es que el delantero chocó al portero Ángelo Campos en una disputa área haciendo que este último caiga en el gramado. Esto dijo Miguel sobre la decisión de su colega. Es totalmente reglamentario. Cuando el arquero va en el aire, lanzado para tomar la pelota, no puede ser cargado hasta que no tenga la pelota en su poder o no tenga los pies sobre la tierra. Por supuesto, la regla es muy clara y se debe considerar infracción, acotó el exárbitro argentino. Gabriel Costa ha sido el salvador de Alianza Lima tras anotar el gol del empate 1-1 ante Universitario de Deportes por la final de ida de la Liga 1-2023, por lo que al término de esta contienda aseguró que el plantel se lleva un empate para poder conseguir el triunfo en Matute. Primero que nada quiero felicitar a mis compañeros por venir a este estadio y poner los huevos como se tenía que poner. Nos llevamos un empate importante para poder jugarlo en casa. Quedan 90 minutos todavía. No se ganó nada, pero bueno. Feliz por el gol, estaba ahogado por dar un gol así y por suerte cayó en un partido tan importante para nosotros, dijo en Gol Perú con acento agudo. De todos mudos, el extremo nacional mencionó que es consciente que tuvo muchas críticas negativas en las últimas semanas, pero resaltó que su esfuerzo y sacrificio siempre prevaleció para poder tener este buen momento. Obviamente hay que trabajar, tragar veneno porque obviamente muchas críticas negativas, pero bueno, el esfuerzo y sacrificio siempre va a prevalecer para poder conseguir el éxito, explicó. Gabriel Costa afirmó que quedan 90 minutos. Finalmente, Gabriel Costa dejó en claro que aún quedan 90 minutos para que el plantel de Alianza Lima pueda conseguir el objetivo del tricampeonato de la Liga 1-2023. Felicitarlo a ellos también pero es una final y se tienen que jugar así. Es un empate, falta todavía 90 minutos, ahora queda disfrutar en casa con nuestra gente, sentenció Gabo. Se celebró que parecía un título, si bien es una primera batalla, lo que significa este empate, Gabi, ¿cómo estás? Primero que nada felicitar a mi compañero por venir a este estadio y poner los huevos donde se tiene que poner. Después, el gol es para ayudar al equipo, me cayó a mí, bueno, lo pude resolver, nos podemos llevar un empate importante para poder cerrar en casa, que quedan 90 minutos todavía, no se ganó nada, pero bueno, feliz por el gol, creo que me lo merecía. Estaba ahogado de festejar un gol, así que por suerte vino ahora en este partido tan importante para todos nosotros. Gabriel, porque habías venido en medio de muchas críticas en lo personal, ¿cómo tomas este gol? No, obviamente que hay que trabajar, tragar veneno, porque obviamente hay muchas críticas negativas, pero bueno, el esfuerzo, el sacrificio siempre va a valer y va a permanecer en una persona si quiere lograr el éxito, ¿no? Un partido muy caliente también, Gabi. Caliente, hermoso, hermoso el partido, te juro. Felicitar a los dos equipos, jugaron muy bien ellos también, pero bueno, esto es una final, son partidos muy apartes, muy diferentes, que se tienen que jugar así, obviamente. Lindo, lindo. ¿Sabe a triunfo este empate? No, es un empate, te dije, falta 90 minutos todavía, hay que preparar el otro partido, ahora nosotros vamos a tener que disfrutar en casa con otra gente. Gracias, Javi. Dale, un abrazo. Veíamos la repetición del gol de Costa, y ni en el gol lo referencian. Hacia rato decíamos, va caminando solo Costa. Y bueno, mis amigos futboleros, gracias por llegar hasta aquí. ¿Opina crees que fue un justo empate entre ambos equipos? Déjanos tus sensaciones, mi crack. Nos vemos pronto con más información en Gol Viral.